Bienvenido mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Sprossword y estamos viendo lo que es la OBT de la OBT, ¿por qué digo esto? porque no es la OBT completa, no tenemos pase de temporada, no tenemos mascota, no tenemos nada de eso lo que estamos viendo es una parte de los próximos que está por venir es una zona permanente, es algo para jugadores veteranos y en todo lo otro, pase de temporada, mascota, bla 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 no está en esta OBT del día de hoy, así que toca esperar unos días para ver o descifrar qué es lo próximo que está por venir así que vamos a ver de qué se trata todo esto, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like vámonos para el juego Bien gente, estamos acá dentro del juego, antes que nada pido disculpas al primer video que subí hoy la idea era mostrar el pase de temporada, un video cortito, pase de temporada y las cosas más importantes pero como digo que Fir sacó esta OBT que en realidad es una parte de la próxima OBT si ustedes van, obviamente siempre en el Discord oficial tienen todas las notas oficiales de Kefir, pero está todo en inglés y si van acá lo van a ver traducido Axel, muchas gracias, Arenson, recuerden que en el canal de YouTube lo pueden buscar y entonces acá te habla un poquito de lo que es el lore que los alfaroscuros robaron, el fosagrado, bla 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 y todo el modo de historia que si lo quieren leer está bueno y que la mazmorra, así como se llama esto, no es un santuario, es una mazmorra se abre por tiempo limitado, ya vamos a hablar de eso y no puedes dudar por eso la exploración de la mazmorra y la búsqueda del elf están concebidas como un torneo entre inmortales quien encuentre la mayor parte del fosagrado será quien obtenga la recompensa más valiosa de los elfos ahora lo voy a explicar todo obviamente llega la mazmorra primero hay que encontrar la parte de las llaves, bla 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 ahora también lo explico los puntos del torneo pueden encontrados, se otorgan a cada inmortal individualmente si hay todo el loot individual y el apoyo de tus aliados será especialmente importante en las batallas contra jefes de mazmorra, si son muy difíciles se rumorea que Helen vio a sus tropas de la mazmorra para vigilar a los alfar la recompensa de los jefes de gozo, los cofres de mazmorra están llenos de objetos, de valiosos botines los participantes que consiguen un número mínimo de puntos podrán ganar armas legendarias y runas los ganadores recibirán valioso equipamiento y recursos raros de cofre élfico los jugadores con más puntos pueden ganar la obra de buscador comético un trofeo único y un amuleto de buscador legendario que aumenta la salud, el daño y la protección contra los efectos de control bien, de que va todo esto gente, si estamos acá en esta zona y esto funciona de la siguiente manera nosotros cuando entramos a esta zona nos vamos a encontrar con dos NPCs los cantasmas, si los NPCs y nos van a decir primero uno va a tener la posibilidad de armar la llave, si que es acá a la derecha donde tenemos esta ruedita verde que si nosotros conseguimos esta parte que se consigue en el campamento de los alfar la zona de farmeo que es pvp, podemos conseguir tanto en los cofres como bueno, en realidad se puede encontrar los cofres en el campamento de alfar, no dicen los zombies, si conseguimos esta parte de la llave y esta parte de la llave se puede conseguir en los cofres en los cofres malditos o los botines de los capitanes en el evento del barco, si entonces estas dos piezas se consiguen en esas dos zonas, las formamos y armamos esta llave tengan en cuenta que necesitamos cuatro llaves para abrir un calabozo cuatro llaves, o sea que tienen que ir cuatro veces al cementerio del barco a conseguir esto cuatro veces a la zona de farmeo conseguir esto, obviamente que si están en familia lo pueden hacer en familia y cada uno trae una llave y listo, si es como fragua, cada uno puede tener una llave los tres ponen la llave al mismo tiempo y se abre esto, este señor que está acá nos habla del Shaman Chief que es un jefe de mazmorra que está bastante mamadísimo todavía no lo llegué a ver por suerte y dicen que tengan en cuenta de lo importante que él tiene un escudo que cuando el escudo aparece no hay que pegarle y que le contemos a nuestra familia así que estén atentos a eso, yo calculo que debe ser como un susurrador que debe tener una especie de reflejo y que cuando le pegas, cuando tenga el escudo activado te vas a hacer daño vos entonces te aconsejan no pegarle y de este lado tenemos a este señor que nos habla de la recompensa así fíjense, acá abajo, bueno figura mi nombre y ahí está Elliot, es la familia en la que estoy la familia de Alex, de Elliot y el nombre mío, si Javier, entonces yo tengo 145 puntos obviamente que acá va a ser un torneo obviamente los más pay to win, digo, los jugadores mejores van a estar arriba entonces van a tener muchos más poderes, muchos más puntos y el resto de los mortales vamos a estar un poco más abajo y obviamente que esto es así los que estén más arriba se van a llevar los mejores premios y los que están más abajo nos vamos a llegar a sobras que en realidad obviamente que dice que si llegamos a un límite supongamos mil puntos si conseguimos mil puntos de esto vamos a tener la posibilidad de llevarnos un cofre con cosas legendarias y con runas ¿sí? bien entonces eso, dicho eso, ¿no? y ahora vamos a mostrar acá vamos a ir entrando y mientras le voy mostrando parte de lo que fue el directo de hace un ratito es que la verdad que fue un directo bastante trabado porque no podíamos hacer mucho el emulador sigue fallando mucho y es una cagada eso que se le saca cada rato voy a tener que empezar a ver la posibilidad de jugar en teléfono hasta que solucionen si es que en algún momento se soluciona el tema de los emuladores no sé si es el internet o qué pero ya lo dijimos varias veces y entonces en esta zona nosotros nos encontramos con esto que está acá abajo ¿sí? una vez que entramos bueno, tenemos una zona bastante llamativa, linda así se ve nosotros tengan en cuenta de que al momento de esperen que les muestro al momento de entrar nos pide la posibilidad de elegir niveles ¿sí? tengan en cuenta de que a ver, acá si tengan en cuenta de que nosotros tenemos la posibilidad de elegir niveles tenemos la posibilidad de ir al nivel superior o nivel inferior ¿sí? nosotros fíjense acá lo que le digo pide cuatro llaves tenemos los túneles superiores y los túneles inferiores pero los inferiores están con candado yo no sé si es que tenemos que pasar los superiores para luego ir a los inferiores o si esto es algo que se va a habilitar en un segundo momento o en un próximo actualización ¿no? pero bueno, como le digo tenemos las dos posibilidades de entrar en este caso la única que nos deja seleccionar es los túneles superiores ¿sí? una vez entonces que entramos a los túneles superiores es esto que le estaba mostrando acá que le digo que es bastante épico porque nosotros estamos en los túneles superiores pero se ve toda la parte inferior abajo que está bien que es un relleno del mapa pero está bueno a aspecto visual eso ¿no? y nos encontramos con otro NPC que está ahí que nos dice esto escuché con atención inmortal una vez al día puedo darte la bendición del buscador de a todos los presentes en esta sala solo con su ayuda podrás encontrar a el robado el fuego sagrado de Alfain en los calabozos de Alfar la bendición dura un periodo de tiempo limitado y los Alfars en los calabozos son increíblemente fuertes asegúrate de que estés todo listo y que no falte nadie de tu familia ¿por qué dice esto? porque una vez que si nosotros estamos jugando en familia estamos los cuatro y nosotros pongamos supongamos que entramos tres de la familia y uno se quedó afuera de la zona si nosotros le damos a listo esta persona activa este poder esta bendición a las personas que estén en esta sala entonces si hay uno que está en el lobby de la sala anterior y todavía no entró acá y nosotros activamos esto él se pierde esa bendición esa bendición yo la verdad que no entendí bien si es que es esta bendición que tenemos acá primero que dura 15 minutos ahora también vamos a hacer un pequeño paréntesis con esto dice mientras la bendición esté activa tendrá la posibilidad de encontrar el elder del fuego sagrado en Alfane más el matar zombies y abrir cofres en los calabozos a los Alfars yo no sé si es que eso sí o sí eso es algo que nos da más puntos seguramente es por lo que entendí es un multiplicador de puntos que es algo que nos va a dar más puntos de los normales y ahora vamos a ir viendo cómo es la temática nosotros a medida que vamos avanzando y vamos matando zombies fíjense acá si estamos matando ahora vamos a hablar un poquito y después vamos a hacer igual más adelante guías detalladas de cómo pasarlo en primer detalle tengan en cuenta obviamente si lo hacen en familia los zombies tienen más vidas si lo hacen en solitario los zombies tienen menos vidas eso es otro punto a tener en cuenta que es algo que Phil está haciendo últimamente en sus actualizaciones siempre hay una zona familiar o en solitario varía el tema de la vida tengan en cuenta de que bueno los zombies son al far oscuro son como los zombies de la zona del sur pero son de oscuro tengan en cuenta que algunos dan monedas de plata que van directamente a la cuenta ya nuestra de ahí una vez fíjense tengo 23.021 y una vez que tomamos la moneda de plata que en este caso fueron 11 te la suman ahí una nueva forma de tener moneda de plata está bastante interesante y esos puntos fíjense que están así ¿por qué está en morado? yo eso es porque tengo el bonificador activo fíjense que está en el morado y nosotros lo podemos tomar cuando agarro el fuego sagrado que es esto que está acá me da los puntos y en este caso en vez de darme un punto por cada bloque si había 3 en vez de darme 3.1 por cada bloque si lo mismo acá un bloque en vez de darme un punto me da 10 ¿por qué me da 10? porque tengo el multiplicador ese esa bendición activa acá arriba a la izquierda que es la que agarré hace un rato atrás ¿sí? entonces por eso porque ahora van a ver un poco más adelante que ellos me empiezan a dar un punto por cada fuego sagrado entonces hay que tener en cuenta ese multiplicador que pedimos antes de entrar ¿no? después tengan en cuenta de que te dan estas cositas que son estas que sirven para comprar en el nuevo game esas cositas que son de color morados azules y doradas que las doradas sirven para comprar trajes legendarios bueno acá empiezan a salir de forma bastante seguida ¿sí? serían como una especie de colgantes por decir de una manera que en vez de abrir un cofre final lo que vamos a estar haciendo es abrir o comprar algo en la tienda del nuevo al fame y después otra cosa llamativa que hay es que podemos conseguir cosas legendarias tanto en los cadáveres como en los cofres estos que vamos a ir viendo en la zona ¿sí? también van entregando llaves que las llaves sirven para abrir estos cofres y bueno fíjense están ahí ¿sí? pero esperen que voy a adelantar un poco el video y van a ver como en un momento ya se me acaba eso y me deja de salir eso ¿no? me deja de salir el multiplicador también hay otros excavadores que son bastante fastidiosos que hay unas piedras ahí fíjense está la mina esa que es como un dibujo de una mina de cobre nosotros esos aparecen excavadores que hasta que nosotros no dejemos de picar la mina no van a dejar de salir entonces tenemos que o matar al zombie y uno mata al zombie o lo distrae y el otro pica o ir a picar con el zombie encima para poder sacar eso de ahí ¿no? fíjense que acá ya no tengo la bendición ya se me pasó porque solamente duraba 15 minutos entre que me morí fui a base volví me morí fui a base y volví obviamente que ya no tengo la bendición entonces cada vez que yo vaya a agarrar un cofre un cuerpo ahora en vez de darme 10 puntos por cada uno y en vez de ser de color morado son de color azul y me están dando y me están dando un punto ahora voy a mostrar el momento en que agarro un cadáver pero esperen que ahí creo que estaba podría a esta si fíjense que está el bicho este que como le digo sale de la mina la mina lo único que te da es más puntos de estos al igual que los zombies no es que te da otra cosa distinta igual tiene un poca vida pasa que tienen ese tóxico que te fastidia bastante entonces bastante pesado fíjense que ahí me están agarrando si había tres y me da un punto cada uno ya no me dan 30 como antes que me daba 10 puntos cada uno sino que te da uno y bueno ahí en este caso vamos a matar al bicho y cuando quiero tratar de abrir el cofre me pide que usemos una llave la llave grande de los calabozas hay algunos zombies que te van a dar llaves hay llaves pequeñas y llaves grandes esas llaves sirven para abrir estos cofres por lo que tengo entendido estos cofres dan loot individual o sea y tanto los cadáveres como los cofres dan loot individual si nosotros estamos en familia cada uno va a sumar sus puntos eso es lo que tengo entendido yo así que eso es para que todos podamos subir la clasificación esta del torneo con los puntos esto ¿no? así que esos otros datos a tener en cuenta y bueno acá hubo una F para terminar el video que como no me conozco los caminos y todas esas cosas me termino muriendo de no con los salvadores tengan en cuenta de que se puede hacer en solitario si se puede hacer en solitario pero me dijeron que la técnica del asesino que usó para la soledad de gran árbol si eso de tirar el humo del asesino tiran un hacha a uno y que venga solamente uno en esta zona sirve el tema de eso es que eso se demora mucho y tengan en cuenta que la bendición que nos dan dura 15 minutos entonces si hacemos eso como mucho vamos a poder matar 5, 6 zombies a un punto doble después el resto lo tendríamos que hacer en 3 horas y ya nos llevaríamos pocos puntos ¿no? eso por un lado ¿se puede hacer con bruto? sí, pero son muchos zombies que vienen al humo te gastaría mucho la durabilidad tengan en cuenta que la durabilidad es como los jefes de clanes son dura se te gasta menos la ropa y las armas tanto cuando las usamos como cuando morimos el gasto es menor eso es un dato muy importante así que está bueno y el tema es al tener en cuenta esas cositas ¿no? como se puede hacer en solitario se puede pero para mí es más un desafío en familia por más que cuando seamos en familia los zombies van a tener muchas más vidas yo creo que es algo para venir en familia hacerlo más entretenido porque la técnica de hacerlo en solitario sería o tirar clones y pegar al bulto esperar que se va a irte para atrás esperar a tener clones de nuevo pegar al bulto y se podría hacer pero sería muy lento si hacerlo con asesinos lo mismo tirar el humo llamar a uno matar esperar que se te cargue el humo llamar a uno tirar el humo llamar esperar que matara a uno y sería muy tedioso muy largo y la verdad que para mí sería aburrido hacerlo de esa manera en cambio en familia bueno va a ser difícil van a tener más vida pero va a ser en familia cagándose de risa en llamada si yendo a 3, 4 uno se murió así como lo hacemos nosotros en biblioteca si lo mismo yo en biblioteca la verdad que me parecería sumamente aburrido tener que hacerlo el juego sigue bien optimizado por lo que se puede ver sería muy aburrido pero en familia yo creo que es lo ideal si venir en familia así que la conclusión de este video nueva zona me gusta los loots son cosas legendarias que podemos sacar lo que está bueno es que lo hicieron rentable en el sentido de que vamos a gastar menos si eso está bueno porque si siempre pasa que eso está bien conseguís algo legendario pero para conseguir un arma legendaria tengo que gastar 5 bueno en este caso el gasto va a ser menor así que eso va a estar bueno se gasta poco se consigue un buen loot es algo difícil pero divertido porque tienen mecánicas nuevas en realidad son recicladas pero hay mecánicas una unión de mecánicas viejas que hace que algo sea nuevo que la verdad que está llamativo está entretenido pero como digo es eso para jugar en familia y familias veteranas ¿sí? entonces vayan buscando familias esa es la conclusión de este video y bueno esta es la primer parte de la OBT la segunda parte de la OBT con el pase de temporada y todo el resto lo vamos a estar viendo seguramente en el transcurso de los días no se olviden de suscribirse activar la campanita dejar un hermoso like y esta noche 21 a 30 vamos a estar en directo haciendo todo esto en familia pasándola bien como siempre en este canal un abrazo grande se cuidan chao